...que me pareció muy interesante como lo describís y lo presentás al principio. Me hizo acordar también algo que me llamó la atención, que menciona Nabokov sobre la metamorfosis de Kafka, en sus lecciones de literatura, donde aconseja a los escritores y a los lectores de dibujar el plano donde transcurre la acción. Es un departamento inmenso donde cada habitación tiene una carga simbólica donde ocurren distintas cosas. Pero además me atraso mucho esa especie de, si querés, como de biografía que hacés con este grupo y con ese personaje. Por lo menos me hizo acordar un poco a Bell con Rubenstein. La cuestión es que, de por sí, que el asesinado sea un escritor y que la trama y el móvil, quizás, de ese crimen tenga que ver con la literatura, creo que es muy original y yo veo los muchos temas que aparecen, hay dos que a mí me llamaron más la atención y creo que confluyen en la búsqueda de Félix que uno es intentar develar a quien lo asesinó y otro es intentar conocer a ese padre o sea también una especie de novela como de definición por así decir eso creo que hay mucha podemos jugar con la intertextualidad con otras novelas otros libros que nos han gustado por ejemplo me hizo pensar en la búsqueda que hace el hermano de son novelas de espacio que seguramente ustedes han leído pero si no se las podemos recomendar el hermano de Sebastián Nair la verdadera vida de Sebastián Nair que intenta saber de su medio hermano cuando llega a Londres en Inglaterra pero a través de lo que ha escrito de los papeles que dejó de sus conversaciones con su editor de las mujeres que frecuentaba intenta reconstruir ese en ese caso es de mi hermano y en este caso Félix la figura de este padre tan genial pero distante y esa es una búsqueda si me permiten también que alude a otro policial clásico que es Edipo de Sófocles donde el detective termina siendo el homicida también pero donde también confluyen estas cuestiones sobre la construcción de los personajes o la indagación del alma humana muchas veces parece un género estereotipado o meramente una fórmula un lugar común por ejemplo es encontrarse con un detective alcohólico ¿cuántos detectives alcohólicos leeremos todavía? ¿cierto? ahora bien me parece que los lectores de novelas policiales no deberíamos atenernos exclusivamente a las intrigas veloces pero irreflexivas o vacías me parece que el policial es muchísimo más que eso la muerte y la brújula de Borges la pesquisa de Juan José Saer santuario de William Faulkner algunas novelas de Mankell de Pini James muestran que el policial es mucho más mucho más que un mediocre esquema ahora bien también yo no descartaría tan rápidamente la cuestión repetitiva que el policial tiene las reiteraciones ¿no? el placer de la reiteración empezar a leer un policial es saber siempre de antemano a dónde se va a llegar se va a llegar a la verdad ¿cierto? por más que el autor nos manipule con las pruebas por ejemplo la pesquisa leer un policial es también digamos frecuentar el el modesto placer de resolver un enigma como puede ser el del un lucidrama hay algo placentero y eso también ¿no es cierto? además los policiales nos ponen en estado de suspensión en suspenso seguimos una trama pero nunca caemos o tenemos el riesgo de caer en el abismo de la ignorancia porque ya sabemos a dónde vamos la verdad será descubierta al final esos aspectos del policial son placenteros incluso podrían ser terapéuticos pero no viene al caso ¿no? pero sería interesante también poder pensarlos en esa en esa línea ¿no? el policial trata ni más ni menos que del quinto mandamiento no matarás el quinto mandamiento es quizás el mandamiento más importante de los diez mandamientos y es un mandamiento no divino es un mandamiento plenamente humano y que nos obliga a la más estricta responsabilidad individual y social el quinto mandamiento hizo posible impacto civilizatorio y sigue dirigiendo aún hoy la convivencia social por lo tanto es importantísimo a pesar de eso el quinto mandamiento se incumple constantemente se incumple de manera explícita o larvadas en las guerras por hambrunas por drogas por asaltos por odio se mata a muchísimas mujeres por el hecho de ser mujeres por ejemplo los medios de comunicación son expertos en el quinto mandamiento ¿no? consignan diariamente muertes muertes por hambre femicidios asesinatos y nosotros absorbemos constantemente esas noticias el interés por la muerte más o menos violenta explica para mí diversas cuestiones cuestiones para tener en cuenta la primera es el auge de la novela policial el auge de los policiales en series en cine en fin por otro lado también explica la explica también el cierta inclinación morbosa que los humanos tenemos pero también la genuina inquietud que nos provocan las alternativas de la vida y la muerte la muerte brutal también provoca asombro miedo y también deseo de verdad y de justicia